NeuroBear, una empresa japonesa líder en tecnología de interfaz cerebro-computadora, BCI, ha desarrollado un robot capaz de leer la mente del usuario para controlar movimientos básicos del brazo. Esta innovación promete revolucionar la interacción humano-máquina en campos como la rehabilitación médica, la asistencia en tareas cotidianas, el entretenimiento y la industria. A través de un casco con sensores que captan las ondas cerebrales, la BCI interpreta los comandos del usuario y los traduce en acciones del robot. Aunque este avance enfrenta desafíos como la precisión de la lectura cerebral, el costo de los dispositivos BCI y la aceptación social de la tecnología, representa un paso significativo hacia el futuro de la comunicación entre humanos y máquinas. Para obtener más información, se pueden consultar recursos adicionales como el sitio web de NeuroBear, un artículo en The Japan Times y la entrada de Wikipedia sobre BCI. El supercomputador Fugaku, desarrollado por Fujitsu y ubicado en el Centro de Ciencias de la Computación Riken es un hito tecnológico en Japón. Con un rendimiento de 415,53 petaflops en el benchmark Lentac y alimentado por el procesador Fujitsu A64FX con 7.2 millones de núcleos y 16 gigabytes de memoria por núcleo, Fugaku es el más poderoso del mundo y también el más eficiente, con un rendimiento de 10,6 gigaflops por vatio. Este supercomputador tiene diversas aplicaciones, desde la medicina y meteorología hasta la inteligencia artificial, y se espera que tenga un impacto significativo en la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Financiado por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón, MEST, Fugaku se utiliza para avanzar en áreas como el diseño de medicamentos, la predicción del clima y el desarrollo de materiales, entre otros. Su nombre, Montefuji en japonés, refleja su grandeza y su importancia para Japón. Para más información, se pueden consultar la página web oficial de Fugaku y la lista Top 500. El gobierno japonés está implementando un plan para fomentar el uso de tarjetas de débito en un país que tradicionalmente ha tenido una alta dependencia del efectivo. Este esfuerzo se enmarca en una estrategia más amplia para promover los pagos sin efectivo y mejorar la eficiencia económica. El plan incluye incentivos tanto para consumidores como para comerciantes, como reembolsos en efectivo, puntos de recompensa y reducciones en comisiones por transacción. El objetivo es aumentar la adopción de tarjetas de débito para reducir los costos asociados con el manejo de efectivo, mejorar la eficiencia en los pagos y combatir la evasión fiscal. Se espera que este cambio tenga un impacto significativo en la economía japonesa, potencialmente reduciendo el uso de efectivo y modernizando los métodos de pago. Aunque el plan aún está en desarrollo, se espera que se anuncie más información en los próximos meses. Para obtener más detalles, se pueden consultar recursos como un artículo de The Japan Times y la página web del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón. JR West está preparando el lanzamiento de un nuevo servicio de tren turístico en la región de Kansai, Japón, aunque aún no se ha revelado el nombre ni la ruta exacta del tren. Se espera que esta información sea anunciada en los próximos meses. El tren se caracterizará por un diseño único inspirado en la cultura tradicional japonesa, con interiores decorados con motivos japoneses y grandes ventanales para disfrutar de las vistas panorámicas de la región. Los pasajeros podrán experimentar una jornada única, disfrutando de comida y bebida tradicional, actuaciones de música y danza japonesa, y paisajes espectaculares. Se prevé que el tren, con capacidad para 100 pasajeros y con un viaje que durará aproximadamente un día, se convierta en una popular atracción turística. Aunque el precio del billete aún no se ha anunciado, se espera que esta información esté disponible en los próximos meses. JR West está colaborando con empresas locales en el desarrollo de este proyecto. Para más detalles, se puede visitar la página web de JR West y de la región de Kansai. El lanzamiento está programado para este año 2024. El castillo de Nagoya, ubicado en la prefectura de Aichi, Japón, es una destacada obra arquitectónica con una rica historia. Construido en 1612 por Tokugawa Yeyasu, fue la sede del clan Ovari. Aunque sufrió daños durante la Segunda Guerra Mundial, se reconstruyó en 1959. Destaca por su donjon de cinco pisos, rodeado de fosos y murallas defensivas. Dentro, alberga museos como el de Historia de la Ciudad de Nagoya y el de Arte Tokugawa. Su belleza natural y vistas panorámicas lo convierten en un destino turístico popular. Abierto diariamente, excepto los lunes, de 9 a 17, la entrada cuesta 500 yenes para adultos y 200 yenes para niños. Accesible por metro o autobús, la estación de Siyacuzo en la línea Meijo es la más cercana. Para más detalles, se puede consultar el sitio web oficial del Castillo de Nagoya y la guía en línea del Castillo. En el distrito de Suzuki en Sapporo, el café temático de Gundam ha abierto sus puertas en el edificio Events desde el 22 de diciembre de 2023 hasta el 22 de marzo de 2024. Ofrece una amplia gama de platos y bebidas inspirados en la serie Gundam, como hamburguesas con forma de la cabeza de Gundam y café con arte late de los personajes. La decoración del café está adornada con figuras de mobosuits y pósters de escenas icónicas de la serie. Además de servir como lugar de encuentro para los aficionados, el café vende una variedad de productos de merchandising de Gundam. Los visitantes también pueden participar en un juego de trivia con temática de Gundam. Abierto de 10 a 20 horas, la entrada al café es gratuita, aunque se recomienda reservar mesa debido a su popularidad. Con capacidad para 50 personas, los precios de los platos y bebidas oscilan entre 500 y 1500 yenes, ofreciendo así una experiencia para fans de todas las edades. Se puede obtener más información visitando la página web oficial del café y leyendo el artículo de prensa sobre el evento. El Ministerio de Defensa de Japón está en proceso de adquirir nuevos misiles antibuque, aunque detalles específicos como el tipo de misil, cantidad, coste, fabricante y fecha de entrega aún no se han anunciado y se esperan para los próximos meses. Esta adquisición se justifica por la necesidad de proteger las costas japonesas ante posibles amenazas de Corea del Norte, que ha desarrollado misiles balísticos capaces de alcanzar Japón. Esta medida busca disuadir posibles ataques y tiene un impacto significativo en la seguridad regional, generando preocupación en China, que ve los misiles como una amenaza para su seguridad. Además, el Ministerio de Defensa de Japón planea aumentar su gasto militar en respuesta a la creciente preocupación por la amenaza norcoreana. Para más información, se puede consultar la página web del Ministerio de Defensa de Japón. Arcanara ha anunciado un nuevo vuelo directo entre Vancouver y Tokio, operado tres veces por semana. La ruta conectará el Aeropuerto Internacional de Vancouver, YVR, con el Aeropuerto Internacional de Navita, NRT, utilizando un Boeing 787 Dreamliner con capacidad para 294 pasajeros en tres clases. Aunque el precio de los billetes aún no se ha revelado, se espera que se anuncie próximamente. Esta iniciativa responde a la creciente demanda de viajes entre ambas ciudades, impulsada por el turismo y las relaciones comerciales entre Canadá y Japón. Se anticipa que el vuelo tendrá un impacto significativo en la economía, generando empleos en el turismo y la aviación, y facilitando el comercio bilateral. Air Canada, como única operadora de vuelos directos entre Canadá y Japón, refuerza así su posición en el mercado. Para más detalles, se puede acceder al artículo de Air Canada sobre el nuevo vuelo, así como a los sitios web de los aeropuertos de Vancouver y Narita. El Museo Ninja de Osaka, ubicado en el distrito de Cho cerca del Castillo de Osaka, abrirá sus puertas el 1 de abril de 2024. Ofrecerá una amplia gama de exposiciones sobre la historia y la cultura ninja, incluyendo armas, trajes, técnicas de ninjutsu y la historia de los ninjas. Los visitantes podrán disfrutar de demostraciones en vivo de ninjutsu que incluyen técnicas de sigilo y combate. La entrada costará 1,500 yenes para adultos y 800 yenes para niños, y el museo está abierto todos los días de 9 a 17 horas. Además, ofrece visitas guiadas en inglés y japonés, así como una tienda de regalos con recuerdos relacionados con los ninjas. Este museo no solo será una atracción turística popular, sino también una forma de preservar la historia y la cultura ninja, además de proporcionar entretenimiento y educación a los visitantes. Para obtener más información, se puede visitar el sitio web del Museo Ninja de Osaka y leer el artículo de The Japan Times sobre este nuevo destino en Osaka. El Festival Daiye, celebrado anualmente del 1 al 14 de abril en el Templo Todaiji de Nara, tiene una historia milenaria que incluye orar por la paz y la prosperidad. Con una serie de ceremonias tradicionales que se remonta a más de 1,200 años. Este festival conmemora la fundación del templo y busca orar por la apertura y cierre del festival, la ofrenda de flores y la lectura de sutras. La ceremonia de ofrenda de flores, celebrada el 7 de abril, destaca por su importancia, donde se ofrecen flores a la estatua gigante de bronce de Buda. La lectura de sutras, el 14 de abril, se lleva a cabo para orar por la paz. Este festival culturalmente significativo atrae a miles de visitantes de todo el mundo, proporcionando una experiencia profunda de la cultura budista japonesa. El Templo Todaiji, famoso por su estatua gigante de Buda, es un hito destacado en Nara, una ciudad rica en historia y espiritualidad budista. Para obtener más información, se puede visitar el sitio web del Templo Todaiji.